Dai Vásquez denuncia que le quieren hacer un montaje y lanza advertencia. La pareja de Nicolás Petro hizo la denuncia en la red social X. Dai Vásquez es pareja de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, denunció este miércoles 5 de junio que le quieren hacer un montaje. A través de la red X, Vásquez señaló que dicho montaje se lo quieren hacer utilizando las mentiras y advirtió que está en disposición de desvirtuarlo. Utilizando las mentiras me quieren hacer un montaje o estar dispuesta a desvirtuarlo, fue el mensaje completo de la barranquillera quien no profundizó en su denuncia. Cabe recordar que Vásquez ha sido la informante principal en el escándalo que salpica la campaña presidencial de Gustavo Petro, por los dineros ilícitos que habría ingresado mediante la gestión de su propio hijo Nicolás Petro. El caso es investigado por las autoridades competentes. Vale anotar que en días pasados el abogado de Vásquez, Alair Freja, denunció que desde el jueves 16 de mayo, día en que regresó al país, había sido víctima de incesantes ataques informáticos. Según detalló el jurista, con esos ataques intentan restringir el acceso a sus redes sociales y medios de comunicación, poniendo en riesgo sus datos e información. De hecho, insinuó que los ataques pueden estar relacionados con la defensa que asumió de la barranquillera. Ante la denuncia pública hecha por el abogado Alair Freja, Alair Vásquez se pronunció en sus canales digitales y notificó que ha sido víctima de ataques similares. También he sido víctima de estos ataques desde hace días, cambiaron mis contraseñas de iBlog, indicó. Alair Vásquez dice que fue a las espaldas de Petro. Semanas atrás, Vásquez se pronunció sobre los escándalos que salpican al gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o NGRE. Las parejas sentimentales de Nicolás Petro defendió a su ex suegro y aclaró abiertamente en su cuenta personal de X que los escándalos que se ha conocido en los últimos días, según ella, fueron a las espaldas del mandatario. Si algo de lo que estoy convencida, y lo dije hace días en un space, es que todo lo que ha venido sucediendo ha sido a espaldas del presidente Petro, fue el contundente mensaje que compartió la barraquillera en mayo pasado. El trino de Vásquez generó una lluvia de comentarios y cuestionamientos en su contra. Incluso, una internauta compartió una fotografía de la mujer junto a Laura Sarabia y el jefe de Estado colombiano, algo que respondió rápidamente que es una imagen de hace dos años. Pese a las críticas que ha recibido, la barraquillera puntualizó hace poco en las redes sociales que sigue firme en su intención de colaborar con la justicia y contar todo lo que sabe, recalcando que no le han ofrecido dinero para que se quede callada. Gracias por ver el video.